La verdad que, primeramente, buenas tardes, noche. La verdad que nosotros teníamos una otra ilusión, ¿no? Lo que teníamos planificado era una otra cosa. Y totalmente sorprendido, totalmente sorprendido porque no esperábamos que pasara lo que se pasó. Pienso que los primeros minutos estaba equilibrado y el primer gol de tiro libre creo que los muchachos que son pelados, principalmente el lado izquierdo de nosotros, tuvimos muchos problemas. Y a felicitar a Cortuloa por el buen resultado elástico y ya pensar en el próximo partido contra Tigres. Sí, pero yo tengo un punto de vista, ¿no? Nosotros trabajamos duro, pero es importante también que el jugador quiera mejorar, ¿no? Yo pienso que son dos cosas que tienen que caminar juntos, ¿no? El profesor se dedica mucho y el jugador también quiere ese ímpeto de querer mejorar. Yo pienso que si los jugadores se aplican, creo que hay muchas posibilidades de las cosas se ver bien. Y para eso estamos, para trabajar, para potenciar a los muchachos, para salir adelante. Profesor, seis meses sin jugar al fútbol. Hoy es el retorno. ¿Qué sensaciones tuvo usted, aparte del resultado, en regresar a las competencias? Bueno, fueron seis meses así, ¿no? Y uno viviendo, respirando fútbol en Europa, ¿no? El fútbol estaba ya correndo, en mi país también, ¿no? Como yo soy brasileño y muy contento, muy feliz. Como yo le comentaba, teníamos muchas ilusiones por ese partido, ¿no? Cosa que, 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 lastimosamente no cederon. A ustedes, hasta luego. Dale, con mucho gusto. Bueno, contento con volver a jugar. Creo que, después de un año, muy motivado, tranquilo. Y, pues, gracias a Dios, vuelvo de la mejor manera, marcando doblete y, pues, a seguir trabajando. Sí, pienso que el trabajo que venía haciendo con Millán desde que empezamos, pues, era muy importante. Se vio en el juego y eso ayudó a que cualquiera de los dos llegara al juego, a la cancha contraria del rival. Vale, gracias. Gracias, señor. Gracias. 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 Bueno, no, no, no solamente trejos, ¿no? Yo creo que es un, el resultado al final, creo que más allá de, de un resultado abultado, creo que el equipo nos deja una, una sensación muy importante en lo colectivo. A pesar de tener las dificultades que todos sabemos del arranque y de lo que fue el proceso previo a este juego, creo que al final, tanto trejos como todo el equipo hicieron un aporte individual para que el colectivo fuera fuerte. Realmente, creo que al final eso es lo que, lo que me deja muy satisfecho y debemos seguir en esa línea. Al final, son jugadores que, por ejemplo, del once que arrancó hoy, son jugadores que yo conozco desde mi etapa pasada aquí en Cortulua. Sé de su potencial, sé de su, de su calidad futbolística, sé de lo que tienen que mejorar y entonces, indudablemente, que, que se reflejó muy bien en el campo, ¿no? Sí, son resultados que no se ven todos los días, pero creo que para un inicio y para lo que teníamos que hacer, fue importante ese colectivo, más allá, creo que de una individualidad, fue el colectivo lo, lo mejor del equipo. Sí, claro, claro, es, es importante para nosotros, los del cuerpo técnico, ver reflejado muchas cosas que, que se transmitieron en el campo y, y que al final se pudieran traducir en, 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 en cosas positivas, en, en goles, porque muchas veces se ve en el campo, pero no se traducen los goles y los partidos terminan empatados, a veces las cosas no salen porque también hay un rival que hace un buen trabajo, pero, indudablemente, que salieron muchas cosas que, que hemos venido trabajando en estos dos meses. No, el entrenador que diga que, que piensa antes del juego que va a ganar 6-0, es, es mentira. Yo creo que uno siempre tiene que partir de una premisa, que es el respeto al rival, pero también un respeto a, a un trabajo que se hace del equipo y, y saber que ese trabajo te puede llevar a, a ganar y te puede llegar a, a buscar los resultados que espera uno como trabajador del fútbol, pero pensar que uno va a ganar 6-0, no. O sea, creo que ninguno y el que lo diga es una mentira. ¿Pregúntale, mayor, suena del parón que ha venido en el centro del juego, sin cuenta por el mercado, sobre todo la defensa, donde la fuerza es que en el gobierno se hace, que el equipo al gobierno se hace, que el equipo al gobierno se hace. Sí, hay que ajustar muchas cosas. Lógicamente, que dos, tres opciones, la más clara por allá en el primer tiempo, creo que fueron así. Los aspectos que lo hablamos con Sevillano y Biafara, y los cuatro del fondo, por ahí estaban muy abiertos, pero es un tema de sincronización, que es lo que más exige en el fútbol, la, la sincronización defensiva. Es la idea y es el reto y es el desafío. Bueno, ojalá, quedo muy contento si el equipo sigue en ese ritmo, en esa dinámica. Los 6-0 no van a ser todos los días. De pronto, este mismo partido lo podemos ver en un partido 1-1 o ganarlo 1-0. Pero lo importante es que sigamos viendo que los muchachos apuestan por una idea, por una idea de juego, por un modelo de juego, por una convicción y un carácter para jugar los partidos. Vamos a tener partidos muy complejos. De pronto, también vamos a tener partidos donde vamos a, posiblemente, en un resultado adverso, y ver el equipo reaccionar y ver el carácter del equipo. Entonces, todos los juegos nos van a traer una historia aparte. Lo importante es mantener un nivel importante. Buenas tardes, señor presidente.